¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Dovente baile a algún día. Tanpa, quizás. Tenía de mi vida. ¿Quieres que se cosa? ¿Quieres que te pareció? ¿Quieres? Estas mal rica de la cara. Yo tengo dos de ma cara. ¿Qué digo? Tenían un poco poco de detrás. ¡No quiero el ricever! ¡No me ? Voy en otra parte... ¡En la la banca! ¡Gracias a esto! Estaba la luce en la cara... ¡No se le puede ver a nadie, no se lo supe! ¡No se le puede ver en la cara! tools se forman y cuando el daño bajarian al barrio graben lo que?". y$%$ twice nunca nos dogs ぶta肉 le robo lo serás mor prefere ¿Qué te pasa? ¿Quién meião a privatización? ¿Quién te vas a privatizados? ¡Todo en otro caso! ¡No, eso es todo. ¡No! ¡No! ¡No puedo trabajar sin tu育as ahora mismo! ¡No! ¡No puedo vivir aquí mismo! ¡No! No, 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 no. Toma. Si tu me saques, tu sabes que todo es así? ¿Qué? ¡Pero! ¡Egui! ¡Egui! El hombre está en un lado, el amor de Dios. ¡Pero! ¡No! 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 ¡Sindara! ¿Y a tu as enseñado tuve? ¡Pues tuve que me enseñe! ¡Ah! ¡Aye! ¡Sindara! ¡Que tu te comprendras! ¡Pues tuve que tu me dorsi! Si tu me dorsi a un artista que tú te dises ¡Eres un artista que te desiría tuve! ¡No! ¡Ah! vos males no hea cat y chico nil la te con a no wo time show check time no one micro 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 misión con algo en economia no manchi kini la te con beca o gago no suena o me copie me su reflete i can't wait column a cú jocic o founishan ¿Todo loro que esta, mi papá? No, se sabe, sí. Si yo soy un hijo de los padres, mi papá no me canta. Pero yo soy de Farabalé. Pero realmente, yo soy de Farabalé y Chico. Estos no todos modos pero yo estoy teniendo el ADL. ¡Ay, ay, ay! Tu te ves esa, tu me ves esa. Si te ves esa, me vas. ¿Cuándo se va a la hora? A ver, imagina. ¿Tenés de contener? En tuyas el dolor, el no se va a la locura. ¿No te gusta? A ver. Cuando llegó en Godino, el que viene en toque, la hoja de la culpa. Te quiero. Amblos de la tierra. No se va a la locura. No se va a la locura. Ay, papá. Vale. ¿Me as venido a la locura? ¡Ellos supongos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete, señorita! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! ¡No podamos! ¡Nos pagues, no perdamos! Ah ¡Suscríbete al canal! 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 y yo es y hoy y yo siamo yo un 1 continuamos con un coño y fue mi bebé o leito chile colombia tan palacio coño o señor jabutino como es más básico jacalé by a mavió puto lomba de mamá palimón a la ley el mundo y wadavai yo en el momento en mi mary de paso y dama bimba la gali voy a bea ogun congo moran y yo yo no me iba a la cima banta o me imanfima y me la dapoma y le dj anda inglese a bodi yetote el bilewane gobo en y a la lensa a tiré siga a decir que si mary se potele y ama ninja a la cima y en un poco la niña y está muy poco tarde y en un coche a no 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 sé no 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 oh 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 l'emball l' shortened l'��안 l'ambient sh l'um y no hay nada como yo te amecer, se llenar a una casa no hay nada si te ameceres a tuer la vacación no hay nada si te ameceres a tuer la casa no hay nada si te ameceres al fin no hay nada no hay nada no hay nada ok, aquí está lo que nos dicen Ahora, ¿no? Entonces, si usted tiene que ser niente antes de ser niente antes deludente. Se ha tenido una bella no pierna a la escala de Francia. Como ya, si usted tiene que estar niente antes deludente de ser niente antes de esperar a tener una fie��. Como el centro de Francia, hay que tener una flota de vaca. ¿Tiene que hacer vaca y escala? ¿Saben qué hacer? No, ya no, así le dice. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿� un mi amor no me unfortunately? No, no, no. No, no, no. No, ¿me si le es tu y? No, no me cuido te pierdas de eso. Eso es venga crema, no, no, te pierdas de eso. No, mi amor es algo. ¿Y tu de la recette de tu? Ah, yo. Si tu me cuido, por qué te pierdas de esto. Yo, por qué te pierdas de esto. No, no. y a mi familia y a la gente ya que hay que vernos hei y a mi familia si tu vas a ver y a tu te vas a ver tu vas a ver y es tu vas a ver si tu vas a ver y a tu te vas a ver No se vende, no se me gusta. Aquile pareil sobre... Oh mi gesagt... Oh mi idioma... Soledad... El aire estaba malo y le... De esta época y llevaron... Ni cara me deja abrir mi seafood... i ame de la piscina no me gusta mi madre mi madre mi madre mi madre mi madre mi madre ¡Hermos! No hay mucha gente. Siempre hay mucha gente. No hay mucho dinero, no hay mucha gente. ¡Solverte! ¡Vale, pobre, pobre. ¡No, no, qué es el juego! ¡Mame! ¡Suscríbete al hiphop! ¡Eres un poco de carlista. ¡Mas gracias! No quiero este. Este grande. Este gran. Este. 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 Este es el que se usa. Este gran. Este es el que se usa. Este es el que se usa. No. ¿Te cuesta? ¿Cuándo te cuesta? ¿Cómo se? $7,000. No. ¿Por qué te comete? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Lo que te gusta? No, 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 no. ¿Tienes un transfert de coleto? ¿Quieres? ¿No tienes que ir a la casa? ¿No tienes que ir a la casa? ¿No tienes que ir a la casa? ¡Vamos! ¿De qué banda? JTB ¿Qué es esto? ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Quieres? ¿Quieres hacer? ¿Quieres hacer esto? ¿Quién lo haré? ¿Quieres? ¿Tú quieres verlo antes de verlo? ¿Te vas verlo antes de verlo? No, no. No, no. ¿Puedes estar aquí? Ah, aquí está. ¿Tú sabes que no te gustos de ti? No te gustos. ¡Pues no te gustos! ¡No! ¡Ey, mi mamá, me hecía más papá. ¡Mamá! ¡Nos mimos tanto, ¡no! ¡Suscríbete al canal! 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 el discurso es cierto que se puede decir ya y en con wali ni walo la oficina bien que alguien para más o menos o menos o menos o menos o menos a ver esto por la ¡Esto es todo bien! ¡El licenciado es tan solo! ¿Para qué sea el género? Le he dado que iba a rapido con osteo al teatro. ¿Qué sea el género? Pero te felicidades, no No, no creo que me alegro de mi vida No, tu me alegro de mí No, no solo te alegro de mí ¿Y a que tú te gustas el hotel? Si, tu es muy bien, pero ¿tú me alegro de mí? ¿Sabes algo? Este hotel de like célebri, es uno de los mejores hoteles que te dieran No importa ahora es que voy a pensar que no estoy usando Hoy ya tiene la vida de mi casa No se defiende, no necesito ser feliz, ahora tienes que estar feliz. No te preocupes de mi esposa. Mi amigo, te ayude, no te preocupes. No sé cómo da tu ti compreses. Mira tu weas. Tu weas. Es que la gente está aquí. ¿Cómo se puede hacer esto? Sí, es mi papá. ¿Cuál es la gente? ¿Eso es mi equipo? ¿Cuál es la gente que tiene que hacer aquí? Ya está. ¿Quieres que tienes que hacer un teléfono? ¿Quieres que tienes que hacer un teléfono? ¿Quieres que esto? ¡Cinco! ¡Ey! ¡ Princess! ¡Para que tome! Hasta que me despues. Tico como me trafico en el hospital. ¡Y deib? ¡No! No tienes un dos en comérислidad. ¡Para que yo no te vou! ¡Ey! ¡Diome! ¿Quién es tu? ¡Que usted sabe que te pude. ¡Có que quiero que te doy la verdad! ¡Ó que se tuve, la verdad! ¡Tien! ¡Tien! ¡Y deib sufra la verdad! ¿Me darte? Me darte. Yo le dijeron con el consoctero, mi hija. ¿Le dijeron? Yo le dijeron con él. ¿Le dijeron con él? No le dijeron con él. El dijeron con él. ¿Tienes que es el condom? ¡Ah! Mi hija. ¡Xuai, mi hija! ¡Xuai! El otro Tu me vas a ir a tuer Vuelo también ¿Como no oscura? ¿Se pendeja bien? Si tú tú estuviste en relied ¿Nos le dije? Si te mette tu piel. ¿Cómo te va? Líder es el otro Entonces mi hijo no oscura. Si es así. ¿Ole a tuer? Tu te pedes el chépe. ¿Estas de verdad? con una opción por la gente que quiera es posible de forma de alzheimer el marco firme y es bueno los años la última vez con un proyecto delaughter a la actividad cuando la gente vive en el mercado uno va a contar Es un contrato que no son gracias a la dita. A mi amigo, no se instrumentas muy bien, como se me engane el gran voluntario. ¡No te atracen! No te atracen! Puedes me rape. Si? No te pierdas bien. ¿y? pero no. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Qué? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¡Hii! ¡No me voy a dar todo! ¡Ah! ¡No me voy a dar todo! 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 ¡ ¡No me voy a dar todo! ¡Que te voy a dar todo! En el canal de Génia El canal de Génia ¿Nos videos? ¿Nos videos? ¿Nos videos? ¿Has visto? ¿Cuál es tu video? ¿Tú se ejecutó el mami? ¿Se meifica? ¿Dónde está el Jón? ¡Dónde está el Jón! ¿Y gracias por ver cómo yo a la Jón? ¿No está? Pero si yo voy a un maravilloso, seriously es jñí. Luego estamos en un Kérem a un millón de generador boy, y así nos quedan la Pumas y luego tenemos la pauta y nos ponemos en los bar cuáres sobre el maportador. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Pero yo puedo Liар y me attractive y como era a la que hadié la palabra ritual y me llevó como yo Alex de todas las semanas y ya aquí llevó a des kingdom El 최고 Nadia Y a des rosas Yo dije queste Las piernas No se ouen otro Se quiere Les leñará César No más La noche No más No, no yo me voy a la vuelta, képa man haré a un No anche se ha rebr cancellado Masि al debate, no mi pare, como que era chacera ¿J-Le e mi Yani? ¿Que te deje 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 dejes dejes? Si no eres dejes, ¿dejes dejes que te dejes dis? ¿A mí me dijes dejes? ¿Lo que djejes dejes dejes? Mi padre le dijes dejes ¿No sabes que tu soy así? ¿Vale? Yo me dijes dejes dejes ¡Ahí es el baño! ¡Ese 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 es el baño! ¡Étale, tu tan el school! ¡¡¿Ese es el baño! ¡Ese es la description se va... ¡Se está disfrutando que te Office... ¡Ese es el baño! ¡ co virtues, me lo 12,000... ¡Àний 까o! ¡Ese es un baño! ¡Se te derrata la тебя, Tomas! ¡Oh no! ¡Ese es el baño! ¡Se ha todas las dos! ¡No ponemos la narra, no ponemos la narra! Sólo vamos a decir, ¿cién esto? No nos quedamos, no nos dejamos! ¡Cambios son! ¡No hay cinco! ¡Nos bien, no! ¡Sí que con uno! ¡Si es otro chagano, ¿verdad? ¡No se vio que hay más que pueda! ¡No se le tracciona de las casas! ¡No se le tracen de esa casa! ¡Esta es un chagano! ¡No se le tracen de esa casa! ¡¿Y eso todo está sin al ganado? No, 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 no. No, 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 no. C'est le chef d'écrivain. C'est le chef d'écrivain. Elle a été écrivain. Non, c'est parce qu'il est obligé de faire une vie. Le chef de l'écrivain, c'est un chef d'écrivain. C'est un chef d'écrivain. C'est un chef d'écrivain. J'ai été avec moi et je lui ai pris une chanson. Il m'a entendu de cette chanson. El 2017 se fue en el mundo. El es que se va a la mujer. No, se va a lo que se va a la mujer. No, no, no se va a la mujer. No, no, no se va a la mujer. No, no se va a la mujer. Si te le jene, no te la. No te la la, no te la. No te la la. No, porque entonces no oscámos bien. ¿Vale a bien? Si me ha ayudado, estoy en��ando a dos por 15 minutos. ¿Qué te has metido aquí? 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 No, no soy tuyada y se vende aquí. Si, no, no soy tuyada aquí. ¿Qué te has metido aquí? ¿Cómo te has metido aquí? ¿Cómo te has metido aquí? ¿Qué te has metido aquí? Yo te voy a metido aquí. ¿Cuándo se va a pasar a la calle? No, 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 no. ¡Eso es la que va a pasar! ¡Más macera! ¡Más macera! ¡Vamos a hacer algo así! ¡Vamos a hacer algo así! ¡Más vacaciones! ¡Vamos a hacer algo así! ¿Apas que no se vea la calle? ¡Todo ahí! si action para que la gente estáis en una vida y nos dios ¿bien? si es bien si es bien si you seman si es bien si es bien ¿Te importa si te confesar de lo que le tu'es miente? ¿La gente? ¿La gente? Hey,�ísoulú. ¿Te всélicas? ¿Matán? ¿Los niños? ¿Los niños? ¿Los niños? ¿Los niños? ¿Los niños? ¿Los niños? ¿Que has estado mal? ¿Tú tienes que ir a los oversecos? ¡Hasta! ¿Tomamos eso? ¿Tú tienes que ir a los peores? ¿Tú tienes que ir a la colouración? ¡No! No, 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 you did very well. Y... ...no, no, no... Adiós. No teñé como te digo... ¡Ah! No te podo también conmigo... ¡Mas, no lo sé! No te estoy triste... ¡No te llamo! ¡No te llamo! ¡¡AhAh! ¡No te llamo! No te llamo... ¡No te llamo! 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 ¿No es así? ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama? ¿Qué es eso? ¿No? ¿No? ¿Qué es eso? ¿Qué se llama? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Y qué es eso? ¿No? ¿Y lo que será? ¡¿Que es eso? ¿Qué es eso? ¡¿Y a mí este reúdico en el industrido? ¡No! ¿A mí me hace un reúdico de la industria? Voy a un reúdico de la industria. ¡¿Dó, no tenemos que tener un reúdico de la industria? ¿De acuerdo? I often have mette a lot of people and do to keep me at all the time. I say, there's nothing you do to do with it. A bit of a bit of a deal, I have to say that there's nothing you do to help you. I'll have to say that there's nothing you do to do with it. Mijo Dora, there's no need to exchange for. Yes. Everyone does not allow a lot of people to like the local, theodeb hello, No, 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 no. todo lo que tiene que ver con ella simplemente hay ser que la gente quería dar si bien las hijas y ella te puede ser y me pasó todas las cosas como le llama me llaman me llaman me llaman más me llaman yo 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 me llaman lo las avemos la cámara de la noche del barrio del gobierno de la boda de la noche la gente lo que me dijeron que me fumeo yo 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 y yo 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 y a un copo no te comprena y si bien nos ofreces si produce a combate de lini a bien vez tocato de tosono ver si show to me toti she's cripple toti she's completely lo and we're cool y'all no maso ipa le rock a timide nikel y'a banica y'a banca y'a banca chibito rupo y'o dasi one to you bad assino tomasso jesse y'oggo a la frontera tapo y'ambe ¿Qué te molesta? ¿Tienes nada? ¿Qué te molesta, cuando un of Schae? ¿En serio? Como si es un progenicio, el dos de mi asesino, si elчеado, el mejor怎麼 ha sido la industria. Si no quieres hacer un riesgo que nos tendríamos a debatir. ¿Cuál es el barrio? ¿Que te molesta? ¿Ustedes puede hacer eso? ¿No? suscríbete No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, no. Yo no! Yo no. Están impida con ella te cuiden es el vastuctorismo la de B спокой a 2018 Je trata de ser el hijo grande El que yo lloyé Porca en cada vez a tu g mutedes Las recordas las drogas Ya sabes cómo es lo que quiero Sonido ... ... ¿Cómo te voy a hablar de tu familia? Ese es la que te estoy agradeciendo. No te estoy agradeciendo. No te estoy agradeciendo y suerte. ¿Te voy a hablar de ti y su familia? ¿Eres lo que te he dicho? ¿Y si te he dicho la familia? Bueno, bueno, bueno. No te hablo de nada. Mejor de nada. No te voy a hablar de nada. No te voy a hablar. Pero no te voy a hablar de nada. No te voy a hablar de nada. Amabibu dice, I'm telling you. No, 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 no. You're in love with a little boy. Now, let's go to the house. No, no, no. No, 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 no. Ah, no. I'm gonna die. No, no, no. I'm gonna die. No, 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 no. ¡Andolo! ¡Andas, ando! ¿Como los escribes en discursos? ¡Ando, and ¡Ando! ¡ Cambridge naesta! No se cae. ¿Dónde está tu? Oh Phidémocritas. ¿Ahora sí? Oh. Ah. Otágui. Otágui. No me puso. Ah. 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 Mi águ Simply. Oh. Ah. 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 Ah, ah, ah Amor no, amor no, amor no, amor no, amor no Looking a high joy He left me at the right side Hormones He 문제 me He七fica Gloria the mama He quedó Oh, no ¡Suscríbete al canal! 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 Peñen que cam ACTUANA. ¡G crossing Oo! ¡Fooy! ¡Se German p $! ¡C evaluation para mas de ustedes! ¡Si! ¡ gratuitamente porfairlo!!! ¡Los p 도 tambien! ¡P throaterse! Ya mess Nast Erin Maizia y arregla mas deertas... ¡Atiqu potentially! al 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 el El vino está ahí, no me pones. No se vio. No se vio. No se vio, no se vio. No se vio. No se vio. La otra cosa, no se vio. La otra cosa. ...Eli que te va casar en el álbum... ...Eli que te va casar en el stock... ...Dubes que te va casar de bebé... No... ...Eli que te va casar tú. ¡Te voy qué! ¿Te cuidas cargadas? ¿Gracias. ¿Cómo te cuidas cargadas? Si, no te cuidas cargadas. ¡Pues tú y me conclusiones! ¡Habbar con tu! ¡Gracias! 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 ah 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 porque es el señor ah 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 y y y y y ¡Chau! ¡Butira! ¡Y antes que!' ¡ jednak monitoring 000 € ¡Peste verlo! ¡Si hypothesis, esos son! ¡Si! ¡Tenemos un problema! ¡Si Dios te ayude a pasar! ¡Hirte el mal! ¿Exactuas de nuestro abuelo? ¿Quién dice que tienes en casa? ¡Eh, no! ¡Eh, no! ¡Has malo! ¿A quién le va a sentido?! ¿Quieres lo hicieron? ¡Maldita! ¡Ah! ¡Suscríbete al baño! ¡Azadan! ¡Suscríbete al baño! ¡Suscríbete al baño! ¡Que te busque y al baño loto! ¿Qué miedo es que te guéro? ¿Qué miedo es que te diga la que te guíro? ¿Dónde paga si te gustó tu quieres? Empez вопрос... ¿Cómo es que yo? Si te la fúho es que tú te guíros sientes, ¿verdad? ¿Qué quieres que te guíros se sientes? ¿En qué te va? Si dices, cabrón me dijeron al final. Cada vez que te dices, te dicen que te sientes cuando te tranquilas, te lleves aquí. Cuando se desvieras, sé de la vie a tiempo de comer, ma chef grand un fútbol mi sembriable porque ahora ahora la cuenta con que la lalala le puntual a bajar para el baile y Kitubate mucho por la haja con charla tenemosCon Taylor en términos de discusas lo mas si yo para para dedico ni para su leyter de Lo que nos escuchamos, ¿crees que te pueden hacer el video? ¿No? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿No que es tu y a algo? ¿Que? ¿Vale? ¿No es así? ¿Vale? No es así. ¿Vale? ¿Vale? ¿De qué me gusta? ¿Vale? 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 ¿Qué es eso? ¿Quién es que te guste? Sí, te guste. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo, yo soy un poco más grande. Yo soy un poco más grande. Yo soy un poco más grande. Este es el objeto de la iglesia para los niños. Ese es el objeto de la iglesia en este caso. ¡Eso es una buena vida! Si tú te llamas, tú te llamas. Pero tú te llamas. ¡Eso es una buena vida! 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 El sernido era el sernido. Ven a la salida se pongan en el salido de Citaria. El sernido era el sernido. Quedó el sernido fueron. Quedó el sernido era la Zachariad de Binnu. Quedó el sernido era el sernido. El sernido era el sernido que no street el sernido. Lo que nos daces no street el sernido era el sernido. Bosa, cuando llegue a ella de ella. la ley y giz y giz y a bajos o ponte salvo a rama y ya sé y a bajos o ropa o te soraraba bose en guay gano mimo cica basso la nara o leco emilo ya que le yo feo emilo ya que en fele se los abuso a la bomba su beto ripa wa enya eda y ya a wanti walarino arawa la firma ropa wane kalasabu se arawa sorry to dad you nepe kenyama wadi a yeju tenia pa wadi a yeju yorkan tiyo yorkan en tiyo yori yori ojuri 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 metala on a onла Arbeit maman sorti about sorotiti a wani ani ah 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 adolam ah 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 4 tiyo ce lion ah 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 au bout du matry no oujito ni hokishymo m foo mo niti mo ba yi o tis soumi Los amigos te No, no, no. El rayé, ayé todo al camara, oh marayé El rayé, el rayé, ayé todo al camara, oh marayé E ni tan ni coqui ni lenyón, a onye fé con só E ni tan ni cofé ni lúdjón, a onye fé tá sénu Oh marayé, oh marayé, oh marayé, oh marayé